Confianza, todo. Elevado, atrasado, complicado, profundo, la pelota se va. Se va y se fue. Bienvenido a los guerreros, Albert Pimentel. Gran slam. Cuatro a uno. Ahí está. El de Santo Domingo, República Dominicana, Albert Pimentel. Que si no hay poder, que si no hace contactos, ahí está el moreno. Y se fue para el lado izquierdo. Los guerreros están poniendo el juego. Cuatro carreras por uno. Despidió la pelota y le da la bienvenida a la delantera. Había estado lejos de ser el mejor de los inicios. Pero aquí Sander Pimentel se saca mucha presión. Y la puso detrás de los bleachers para banda contraria. ¿Sabes qué? José Marrujo se equivocó en el comando. Pidió adentro Félix, se quedó afuera.